Me ayude Señor, que te siga con la capa, apla, apla, mil con gozo Eso apláudale, aplaude a Él Pura tus manos, aplaude Señor Y declara con tu boca, declara con toda libertad En misericordia de mi Señor Canta conmigo Oh altísimo Señor Jesús Dígalo iglesia, dígalo Oh grandísimo Señor Dios Perdóname toda mi maldad Oh grandísimo Señor Jesús Perdóname toda mi maldad Oh grandísimo Jesús Yo era ciego como Bartimeu Dígalo Pero Cristo ya me hizo ver Mi Jesús con su gran poder A los ciegos se los hace ver Mi Jesús con su gran poder A los ciegos se los hace ver Estábamos ciegos por nuestros delitos y pecados Pero más Cristo vino Vino a cambiarnos Vino a transformarnos Nos vino a dar vida Vida nueva Por eso mira el Señor Gracias Gracias Porque no solo me has bendecido material Me has dado salvación Me has transformado Me has dado Señor Vida eterna Cuantos hijos han venido a ti Para ver al hijo de David Para ver al hijo de David Dígalo A los ciegos se los hace ver Dígalo Dígalo Yo era ciego como Bartimeu Pero Cristo ya me hizo ver El camino que conduce al cielo Yo le alabo con su gran poder El camino que conduce al cielo Y yo le alabo con su gran poder Te alabamos Señor Gracias amado Gracias amado Gracias amado Gracias amado Gracias amado